Muy buenas a todos chicos y chicas, soy Fendash y bienvenidos a un nuevo video de Asho Y hoy, dejadme contaros una historia por favor personal mía en un momento Este video me ha venido al pelo Ha venido Manue Me ha dado este video y me ha dicho Tu nuevo Don't Love Challenge Y os aseguro que me viene increíble porque Hace una hora más o menos Ha venido la policía a mi casa Para ser exactos han venido 6 policías A mi casa, no una pareja, han venido 6 Estaba yo jugando Con Loni y con Serpi, estábamos Ragueando a tope, nos estábamos pasando De puta madre en verdad, estábamos ragueando Medio de coña, medio de verdad En plan daba rabia pero Gritando pues por sacar La rabia, no por un enfado brutal Pero la gente, los vecinos, yo me he dejado Por una puta vez, me he dejado Esa ventana abierta Y todo mi patio de vecinos Se pensaba que aquí estarían matando a alguien o algo Y han venido 6 Oficiales de policía Lo primero que han dicho En cuanto he abierto la puerta Ha sido ¡Coño, Zelen! Y eso me ha hecho sentir aún peor Ha sido horrible Y tengo un mal cuerpo encima Y me hace falta echarme unas risas Señor agente O agentes Que creo que había más de uno Si ves este vídeo Quiero decirle Que lo siento mucho Por haber movilizado Policías Para una gilipollez Por haber sido un crápula Con todo el coño Y por Y de verdad Ya he ido a dejar una nota De perdón En el portal Explicando la situación Y lo que ha pasado Y hasta he comprado Bueno, no las he comprado Pero les he dicho Por favor Que a partir de mañana Si quieren pasarse Voy a convidarles A una botella de vino Por Por vivienda Lo siento mucho Y ahora necesito reírme Pero reírme de verdad No es incómodo ¿Sabéis? Hoy traemos Un DLC De personajes De mi Españita ¿Vale? De mi Españita No voy a gritar muy alto Ya voy a quitarme el casco Para escuchar cuanto grito No sea que la volvamos a liar ¿Vale? Mi Españita Dentro vídeo Hola Qué puto miedo, bro Este quiere que yo le apuñe Este quiere que yo le apuñe Fin Te mete un tetapa así De lado El fin de semana Lo menos que es cagar a gusto Ya ves Piensa que llevamos Todo el fin de semana Bebiendo que si batidito Isotónico O recuperador A mí me pasa, teo El domingo por la tarde Que el culo te baila Yo como estoy todo el rato bebiendo Mirad Te sientas Esto es nada más que Acabarme de sentar aquí Esta tarde Sabes Bebo tanto líquido Que eso tiene que ser Como un tomo A la cuarta ¡Ey! Me cago en tu muerto Me cago en tu muerto Tengo ganas de verte Eso tiene que ser Yo no Y te voy a comer Lo que nadie te ha hecho No me queda mucho La verdad Guapo Ok, gracias Pues es un francés mi arma Tú no sabes lo que es un francés Y un griego Una mamá Por el culo El francés tú imagínate Que esto es un chupación ¿No? Entonces Que pica Que pica Le tienes que poner El pónselo Póntelo Como se llame Un condón ¿No qué? Escupí Para que se quede dentro ¿Qué es eso? ¿Por dónde me lo meto? Por el c*** Así de claro Que te lo diga Ok Señora Por favor Levántese Por favor Levántese Vale No la podemos dejar Acceder a bordo Usted no ha querido Acceder a bordo Ya es demasiado tarde Ya ha perdido El bordo Me voy a morir Me voy a morir Ok Hollywood Tener Copyright Me encanta Bésame mi amor Bésame mi amor Necesito que me abraces con pasión Oh, oh, oh Eres mi deseo Y mis ganas de vivir Gracias El vikingo El Ragna El Ragna Soy Ramba 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 Feliz Navidad Grupo Soy Vanessa Yo soy Vanessa Por si no me reconoces Si, si lo conocemos hace muchos años Mira la cámara ¿Y qué es, Misha? Estás un poco Con los zumitos Pues Nos comeremos unos pasteles Uuuuuh No veas como no What? Acabo de instalar en el coche Un sistema Que se cambia la radio Pisando el freno Verás El ostión Uf Uf No sé por qué digo No sé por qué digo Ah, eso lo he hecho yo Pero bueno Higo Ojo ¿Qué coño? Estos son drogas, ¿verdad? O sea, tienen que ser drogas Ni tan mal Bueno, eso sí No sé ¿Quién? Hijo, que me desespera Esto lo he visto Es muy mal rollero Una riendo ese Otra bua Que me enseñe a mí a hacer eso Y la otra Tía, no Esto no, ¿vale? Ah, joder, tío Hola Totalmente Inesperado Menos mal Que sabemos Bueno, esto para que no lo conozcáis Aquí en Españita Se le conoce bastante Y Se toma con bastante humor Estas cosas Ya que no hay problema Soy una perra en la cama Me parece genial Soy una perra en la cama Vale, bom, 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 bom Una ¡Ah! ¡Ah! ¡No! De la línea ¿Y qué crees que puede ser, José Luis? Calvo, cabrón No No Yo no No, no, no No, no, no Ah, no me quiero ni sentar Ah, ah, no, 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 no Ah, me he perdido el final Me da igual Me da exactamente igual joder no si hoy el video de hoy telita entre una es historietas y otra es telita la madre que me pario chicos y chicas si les ha gustado si les ha gustado compartid el video y recordad suscribiros al canal hasta la próxima